Hablemos de los que van a ganar. ¿Quién es? Han prometido. ¿Los qué? ¿Los jugadores del Barcelona? Pues, ya sé. No, ya está con una navaja en pocas horas. En unas siete horas ya están viajando. ¿Una navaja o una barbera? Esa de las antiguas. No, no, no. Navaja. Navajita. Ah, porque con esas barberas de las antiguas. Yo conozco un mono que se estaba haciendo la barba y... ¡Pum! La cabeza le cayó atrás. Se cortó la cabeza. No, diga eso. Y cortarse la barba. Bueno, esperemos. Manguera en el arco. Manguera en el arco. En la defensa los que ya se están asentando. Jairo Montaño. La sombra espinosa. La sombrita Hurtado. Aunque no me lo quiere mi doctor aquí. Pero ya lo va a querer. Y Oscar Baguí. En la mitad de la cancha, a ver, delante de la línea de cuatro va segundo Matamba. El que va a limpiar, el que va a barrer, el que va a oxigenar, el que va a hacer de todo. Está por derecha Carlos Hidalgo. Por izquierda Fernando Hidalgo, siendo esto relativo, ¿no? Porque se pueden cambiar. Y el popular Mique, delante de ellos. Narciso Lina y Palacios, adelante. Esos son los once con los que de seguro va a arrancar. De acuerdo a los movimientos que se vieron ayer. Si lo hiciera correr a Matamba, como lo hicieron correr a Frickson en alguna oportunidad, un defensa que lo pusieron a jugar de volante. Pero si es volante atrás, es más recibir con tres que tener un volante que vaya a cabecear y a jugar en la portería rival. Cuidado va a ser un libero, un cabeza diaria, como dicen ustedes. Como dice usted, porque el cabeza diaria, que no cruza la media cancha, es recibir con cinco, no con cuatro. Que lo ideal, o fuera con tres, como de repente también se puede poner la figura. Pero eso siempre y cuando los marcadores lleguen, avance, venito, floro, no tiene peligro. Y no tiene pues los aleros, los aleros, aleros que vayan. Sí. Ni bagüí, ni con bagüí, ni con montaño, ni con aleros. Ni más adelante decir los laterales volantes. Los que le pusieron a los odontólogos. Giovanni Nazario, por ejemplo. Y Ambroso. Una de cal y una de arena, Giovanni. Pero ahí, a propósito, esa es una de las primeras alternativas que tiene para echar el equipo del arquitecto. Román no viajan los extranjeros por coincidencia, ¿no? Román, porque ya sabemos, ¿no? Ya. Descanso total para recuperar lo del talón. El jugador Díaz, no solo porque futbolísticamente no viene. Descanso total para que no se pongan bravos sus compañeros. De repente, ¿no? No, estaba un poquito complicado también. Y Santillo también un poquito complicado a nivel del tobillo. Ya. Y el otro es, ¿cuál es? Ah, Florentín. El hombre todavía no está a punto. Todos enfermitos. Todos. Todo el armamento enfermito para Casablanca. Quieren entrar con todo es en Casablanca. Pero hay que decirle a los muchachos de Barcelona que en Rehobamba, en Rehobamba no se puede iniciar. En Rehobamba puede ser más factible. Es más factible, más viable en los tres puntos. Veamos.